Luego, la libertad es tarea. Y por tanto, aquel que no haya o no esté cumpliendo su tarea, no puede invocar el nombre. Claro, si yo soy un hombre desentendido de ser hombre, ¿con qué derecho invoque el hombre que yo soy, que no lo soy? Y si yo soy un libre, con la tarea de hacerme libre, y no me hago libre, ¿con qué derecho invoco la libertad que no soy? Eso es lo primero que hemos de constatar. El hombre que no es libre, no puede invocar la libertad. No, no. Bueno, la puede invocar para ver si la conquista, esto sí. Pero hacer pertrecharse en la libertad, invocar derechos de libertad, así nos va. O sea, hemos descubierto la libertad como un juguete y hemos dicho, la quiero. Y que tú la retienes, pues te la remato. Esto es un infantilismo, no es así. Supongan ustedes, pondré unos ejemplos para que nos entendamos bien, que ahora impensadamente, mientras estoy explicando la lección, me saco un revólver del bolsillo, también está de moda hoy en día, en nombre de la libertad, y digo, señoras y señores, como soy libre, pienso matar a 10 de ustedes. Como soy libre, atáquenme. Aquí no funciona algo, ¿verdad? ¿Puede invocar yo la libertad para matar? Matar es siempre una esclavitud. Pues ya está dicho. Pues no puede invocar la libertad. Evidentemente que no. ¿Cómo? ¿Matar es una esclavitud? Sí, ya lo diremos. Ya está dicho casi. Si el hombre es su libertad, cuando yo mato libertades, hago esclavitudes. Paz. Claro. No nos puede invocar. Volamos en un avión, le pego un tiro al piloto y me siento en la silla. Y me hago con el avión, y ustedes saben que yo no tengo ni idea del avión. Y yo diré, no se preocupen, como soy libre, vamos volando. ¿Se fían ustedes de esta libertad o se encomiendan a Dios y empiezan a santiguarse en el avión donde es más se santigua la gente? A ver, ¿qué pasa? No tengo libertad yo para dirigir un avión. No tengo libertad. Y sin embargo, ustedes no se fían de esta libertad. Bueno, pues supongan que yo invocando la libertad, que a lo mejor no tengo, me sitúo en la silla de San Pedro, como papa, o en la Moncloa como presidente del gobierno. Como soy libre, yo les voy a dirigir a los españoles. No aludo a nada. Y por ahí las cosas van en serio. No, no aludo a nada. Pero sí aludo a las responsabilidades de cada uno. Me siento y digo, que estén tranquilos los españoles, que como yo soy libre, les dirigiré libremente. Porque, oye, una persona no libre, sentado a alturas de un avión, o de la silla de San Pedro, o de la Moncloa, es peligrosísimo. Con una persona que invoca la libertad en los mandos de un avión. ¿Tú qué prefieres? Que el que dirige el avión sea piloto o sea libre. Contexto. Y sin embargo, y sin embargo, se puede ser piloto y ser poco hombre. Y no se puede ser libre siendo poco hombre. ¿Por qué es que lo preferimos? Porque entendemos que la libertad solamente se da en el territorio conquistado. Es decir, un piloto tiene todas las libertades para gobernar un avión. ¿Por qué es piloto? Si ves, la libertad la ha conquistado. Un sabio tiene todas las libertades para pensar en su territorio, en su sabiduría, todas las que quiera. Yo me fiero de él. Si me dice, en griego arete significa virtud, yo digo, lo sabe, él lo sabe. Ya me fío. Ahora que un niño de siete años le digo, oiga señor, en griego sasas significa libertad. Siete años, guapo, yo no sé si sabes mucho de él. No me fío de su libertad. Es decir, que estamos descubriendo que el hombre es tan tarea de sí mismo, y la libertad por tanto que es el hombre es tan tarea de uno, que uno solamente es libre en el territorio que ha conquistado. Luego, un piloto, con todo su saber, es libre para dirigir el avión por donde le parezca. Nos fiaremos de él, y vamos tranquilos además. Un sabio, tras su especialidad, iremos tras él, fiándonos con los ojos cerrados. Y una persona que la ves honrada. Es lo que estamos haciendo, por ejemplo, en el territorio del amor. Tú te casas, o te enamoras, y te fías de la persona. Hombre, no te vas a acostar con tu esposa con un revólver al lado, ¿verdad? Por si la esposa se despierta y me la pega en la... Oye, ¿verdad que no? Porque por ahí hay libertad, por ahí hay libertad. Ya dijimos, yo me caso en libertad, y ella también, somos dos amores en libertad. Ahí nos fiamos, que ella compra, pues que compre. Que vende, que venda. No me va a firmar cada día el recibo de lo que compra y vende, ¿no? Claro, porque hay libertad. Bueno, pues tenemos una primera constatación. Hablamos mucho de libertad. Es urgente que nos entendamos, porque nos están tomando el pelo en nombre de la libertad los que no la tienen. Los que quieren hacerse con nuestras libertades. Y por tanto no podemos engañar. Por ejemplo, no podemos catequizar a cristianos enseñándoles un cristianismo que no sea libre, y que no sea fabricador de libres. Así que hemos de tener cuidado cuando hablamos de moral, o de dogmas, o de leyes, que no les pongamos cadenas a los pobres, o a nosotros mismos, cadenas, los que vamos por la vida cortando cadenas, pelarañas, que he dicho antes, los que vamos cortando, ahora resulta que vamos enseñando, y el enseñar es una tela más que envuelve al cliente. Eso me va a dar libertades. Por eso hay que tener supremo cuidado. Supremo cuidado en no dejarnos emborrachar por la palabra. Primero, libertad, pero segundo, supremo cuidado en edificar la libertad. La libertad existe solamente donde se ha logrado. Por tanto, para matar al otro no hay nunca libertad, porque no es libertad matar. Para robar no hay nunca libertad. Robar no es libertad, es esclavitud. Para odiar no hay libertad. Libertad es una liberación y el odio es una cadena. Y así sucesivamente. Luego lo veremos en los detalles de los mandamientos, por ejemplo. Creo que tenemos una primera constatación. Nos falta otra todavía, fundamental. Esta primera significa, no olviden siempre, la tesis. El hombre es libertad. Es libertad. Segundo, ahora nos acercamos a la antítesis, que es la de Spinoza. Pero sin embargo la libertad no existe. No, no existe. Se crea. Se crea la libertad. Nadie viene con la libertad debajo del brazo. Nadie viene libre, como nadie viene hombre. Pero sí todos, con la tarea de hacernos hombres, que es la tarea de hacernos libres. Porque hombre y libertad son la misma cosa, según Sartre. Si la libertad no nos viene dada, que no nos viene dada, sino que es tarea de nosotros mismos, entonces la libertad, ¿cómo se construye? Bueno, he dicho antes, ahora mismo, y ya no lo diré más, pero quisiera que quedara también aquí aparcado, disponible, para su ulterior meditación, que si la libertad es construida, si nadie viene libre, si todos venimos con la tarea de hacernos libres, hemos de poner aquí en el garaje un coche que es el siguiente, aparcado, pero disponible. Si la libertad es algo que hemos de construir, y que por tanto si no construimos no podremos hablar de libertad, nunca podemos enseñar de manera que la libertad sea una coacción. Eso jamás. Es decir, el maestro, el catequista, el enseñante, nunca puede ir al territorio del otro como nuestros colonizadores de hace 400 años. Son territorios vírgenes con animales feroces, y ahí llega Colón y clava la cruz en la arena. Ya hemos conquistado, pero eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Es decir, que si tú vas a un territorio de animales feroces, lo que has de lograr es que los animales feroces sean más libres cada día. Eso es todo. Eso es todo. No vas a conquistar territorio, sino abrir los ojos a los habitantes, a los indígenas, para que vean más territorio. Eso es fundamental. Por tanto, digo que ha de quedar esto aparcado. Nunca diremos una palabra que pueda crear cadenas. Jamás. Por ejemplo, la ignorancia. Por ejemplo, el engaño. Por ejemplo, la propaganda interesada. Esto crea cadenas. Y esto se paga siempre caro, porque el hombre no es esclavo. O sea, no es libre todavía, pero tampoco es esclavo. Está ahí como una gran sed de libertad. Y aunque no sea libre, si tú lo aprietas, se revela. Claro, porque la gran sed tira de él. Impenitentemente. No puede el hombre quedarse arrojado y callarse. No lo hará jamás. Y si lo hace, no es hombre. Volvemos a hacer lo mismo. Así pues, que quede eso bien aparcado. Jamás enseñaremos nada que no sea liberador. Si yo al enseñar me doy cuenta de que voy a decir algo que va a poner las esposas en las manos del cliente, ya me callaré. Seguiré estudiando, porque a lo mejor lo que voy a decir que aprieta libertades. Lo que voy a decir es ignorancia a mí, pues me callo. Si no ves que lo que vas a decir son pájaros que andarán volando sueltos, no lo digas. Hoy, por ejemplo, está de moda que los maestros, no los grandes, pero los maestros, pretenden hacer discípulos. Esto es una invasión de territorio. Hay que recordar lo de Zaratustra, lo de Nietzsche en Zaratustra. Cuando Zaratustra decía a sus discípulos, después de unos años, decía, vosotros llegasteis a mí buscándoos a vosotros mismos. Yo os he enseñado a encontraros. Ahora matadme. Ese es un maestro. El que enseña de forma que cuanto antes dos alumnos puedan prescindir de él. Y hoy en día los maestros enseñan de tal manera que cada vez se adiccionan más a los oyentes, de forma que no puedan prescindir de ellos. Porque viven, claro, los maestros, vivimos de la ignorancia de los que nos escuchan. Si todos fueran sabios, no comeríamos. Entonces nos interesa tener clientes, cuanto más ignorantes, mejor. Y esto se está explotando. Eso no se puede hacer. El buen maestro suelta pájaros y cada uno pone su rama, su propia rama. Y el pájaro se pone en la rama de cada uno. Y cada uno va con su pajarito cantando por la vida. Eso es lo que toca. Por tanto, no se puede invocar jamás la libertad del maestro para aplastar la libertad de la luz. Que quede, pues, aquí puesto el cochecito. No enseñaremos nunca nada que pueda coartar libertades. Damos el segundo paso sobre la pregunta. Entonces, ¿cómo se educa la libertad? O mejor, y más humildemente, ¿cómo me educo para la libertad? O todavía más cercano al tema de hoy, ¿cómo hago para conquistar la libertad? He dicho que la libertad es tarea del hombre. ¿Cómo desarrollo esta tarea? La historia es maestra para esto. Estoy pensando que será mejor... Sí, voy a decir otra cosa antes. Dejamos pendiente la pregunta para que no se nos olvide. La pongo ahí. ¿Cómo se logra? La dejaremos para el segundo punto y ahora pondremos unas herramientas a nuestra disposición. El primer punto es la libertad que hemos discutido y controvertido mucho. Hemos dicho, creo que, unas cosas esenciales y es que el mundo de hoy, como veremos en la segunda parte, bueno, invoca siempre la libertad, pero es que camina, además, desaforadamente hacia la libertad. El hombre ya no puede vivir más sin libertad. No puede vivir sin respirar la libertad. Entonces, está claro que el año 2000, del cual hablamos en esta catequesis siempre, el año 2000 será unos hombres que cantarán la libertad. Los coros de cautivos, por bonitos que sean en música, ya no se deben oír más. El hombre del siglo XXI será un hombre que habrá emprendido el camino de la libertad. Hoy se dice de las libertades. Esto está bien dicho, pero está muy mal dicho. Las libertades son, bueno, los arrabales de la libertad. Y entonces resultaría que si enseñamos libertades, por ejemplo, las autonomías de uno o de un país, o las libertades de, y de, y de, y enseñáramos las libertades sin enseñar la libertad, esto es una opresión, ¿eh? Es una opresión terrible. Enseñar libertades sin enseñar la libertad es enseñar la, la circunferencia, enseñar la periferia sin enseñar el centro. Un hombre con libertades que no tenga libertad es un hombre perdido. Esto pasa en las democracias actuales. Somos hombres con libertades, pero sin libertad. Es decir, el que va pegando tiros por la calle tiene libertades, pero no es libre, y así los padecemos. El que ataca la convivencia ciudadana tiene libertades. Por ejemplo, es que le da la ley, pero como no es libre, nos hace mal a nuestra libertad. El ladrón tiene libertades, pero como no es libre, y claro, la gente cada vez más desengañada, ya se darán ustedes cuenta de que va pidiendo que no haya tantas libertades. ¿Verdad que sí? Que estos que roban y que entran a la cárcel y salen los dos días, pues que estén tres años en la cárcel, dice la gente. Ya queremos quitar libertades. ¿Está bien o está mal? No. Quitar libertades al que no tiene libertad es urgente. El que no tiene libertad no tiene libertades. Son periféricas las libertades, pero son hijas del centro. Hay un radio que une la libertad periférica con el centro. Un hombre libre no tiene libertades. No, no. Ya lo veremos en la segunda parte. No estoy diciendo, como he dicho, estoy poniendo herramientas a disposición para esta segunda parte. La libertad es tan humana que nace del centro del hombre. El hombre crea su libertad. Segrega, he dicho antes. Ahora, nunca será un hombre libre aquel hombre esclavo de sí mismo, por ejemplo, el patán, por ejemplo, el criminal, por ejemplo, el mal conformado, el hombre que tiene el alma de través. Entonces, nunca será libre un hombre al cual, siendo, estando vacío por dentro, yo le coloco alrededor libertades. Y digo, para este animalito que es este hombre mal, malo, pues yo le daré libertad de conducir como quiera, dásela, libertad de conducir como quiera, a ver qué pasa. Libertad de uso de armas, dásela, libertad de, claro, vendrá la ley, como veremos luego en Platón dirá, bueno, sí, pero, pero, vamos a ver, yo puedo dar libertad de usar armas y luego dar unas leyes en torno al uso de armas, esto se llama proliferación para tapar un agujero, uno solo, que es el que no hay libertad. Si el hombre crea de dentro sus libertades, no hay peligro ninguno, ni ley necesaria ninguna. Ahora, cuando al hombre se le dan periféricamente libertades que él no ha segregado desde dentro, ninguna ley puede atajar el mal uso de estas libertades, porque no son libertades, son abusos de la libertad. Es decir, que el centro está vacío y en un centro vacío colocas tú una estrella en órbita, pues, se tira, se cae, sale de madre la estrella porque nada la atrae hacia el centro. Esto por un lado. Segundo punto, si el hombre es tarea de sí mismo y la libertad nace de dentro de sí mismo, la libertad es como dicen los alemanes del dinero, ¿verdad? Von Geld spricht man nicht man hat es. Del dinero no se habla, se tiene. Pues de la libertad no se habla, se tiene. Cuando se habla tanto es que no se tiene, es que no se tiene. Mira si es fácil de entender. Es una sociedad que se llena la boca de la palabra libertad, ahí le duele. No la tiene. Cuando la libertad nos vaya naciendo desde dentro, no hablaremos de libertad, la gozaremos, nos gozaremos en la libertad, que es nuestra propia dimensión. Es sospechoso, por tanto, que un hombre hable demasiado de ciertos temas porque demuestra que no los posee. La libertad, que es fundamental, es uno de ellos. Digamos, por tanto, que no hay que hablar tanto de libertad, pero sí, la tarea es urgente, la tarea de construir la propia libertad que se construye desde dentro. Dejaremos, pues aquí, la cosa para descansar un poco. Toda libertad nace, ven ustedes a Sartre otra vez, nace en el corazón del hombre o no nace en ninguna parte. Digamos, pues, que una libertad que nace en el parlamento no es libertad, ¿eh? Evidentemente, evidentemente. Y cuando el parlamento más hable de libertades, más sospechoso se hace, señal que la cosa no funciona. Si yo voy diciendo por la vez, ustedes se han dado cuenta de que por la calle, bueno, que usted no suceda tanto, pero conmigo sucede, que va un señor de golpe y dice, oiga padre, yo soy cristiano, ¿eh? Uf, uy, qué mal, qué mal. Los cristianos no se presentan así. No, no se presentan así. Si yo vengo y les digo a ustedes, oigan, que yo sé la lección hoy, ¿verdad? Ustedes dirán, hombre, ¿y por qué nos dices eso? Que si no te has preparado, es sospechoso, es sospechoso, terriblemente sospechoso. Bueno, pues, vayamos a lo esencial. Las cosas, cuando se tienen de verdad, se gozan en paz, no se habla de ellas. El dinero, no se habla del dinero, se tiene. La libertad, hoy hablamos mucho de libertad, señal que está en crisis. Esta crisis, de la cual vamos a hablar en la segunda parte, es una crisis de construcción. Hemos creído que las libertades se nos dan, y por eso hablamos de democracias y parlamentos que nos dan libertades. Y así se nos va. Somos un pobre animal enjaezado, pero el animal está debajo, enjaezado, con muchos cascabeles, pero el mulo está debajo, lleno de moscas, además. Lo importante es que le quitemos cascabeles y que el mulo suene solo, que es lo que interesa. Vamos a descansar un poco.